Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Ahora vengo con Cáncer, dándole las gracias a todos ustedes por todo el apoyo de siempre, por los comentarios, por las suscripciones, por lo me gusta, gracias de verdad. Vengo contigo Cáncer, Cáncer del 18 de mayo al 24, ¿qué te espera en esta semana? Vamos a ver cuáles son las energías que te están moviendo para el inicio de esta semana, qué vas a estar enfrentando, cómo te va a entrar esta semana y cómo la vas a finalizar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, para ti Cáncer, Cáncer, Cáncerianos, nacido del 21 de junio al 22 de julio, ¿verdad? Cáncer son agua, agua, pececitos, ¿verdad? Vamos a ver, bueno ahí se volteó la torre, pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver. Vamos a ver la energía para ti, qué dice el universo, para ti Cáncer, cómo te va a ir en esta semana. Vamos a ver desde el principio hasta el final, vamos a ver. Vamos a sacar una cartita, pedirle a los guías, seres de luz, que nos den la certeza, por medio de esta carta, qué es la energía que te va a dominar a ti. El juicio. Vienen situaciones de adelantar, tú te vas a estar envuerto en situaciones de querer avanzar, de querer echar para adelante, de querer movilizar, movilizar algo que tal vez te ha estancado, ¿verdad? ¿Verdad? Quieres también triunfar en algo, quieres triunfar en algo que te ha estado más o menos estancando la mente, el existir, la vida, todo, ¿verdad? Esta es la carta del juicio, la número 20. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a ver ahora, para ti, en esta semana, del 18 al 24 de mayo. Te veo con un aire de sentirte tranquilo, tranquila, ¿verdad? Es como me siento tranquilo conmigo misma, me siento tranquila conmigo misma. He hecho todo lo que yo debo de hacer, ahora me voy a esperar. Me voy a esperar a que las cosas se resuelvan solo, ¿verdad? Ese es el aire con el que te veo. Bueno, vamos a ver ahora cinco cartas. Vamos a ver la primera carta que vamos a sacar. Estas son, que se voltearon, ¿verdad? La primera carta que vamos a sacar es la carta de principio de semana. ¿Cómo te vas a sentir a principio de semana en el amor? ¿Verdad? ¿Qué te viene? Bueno, vas a estar viviendo, pensando mucho. Pensando en lo que fue, en lo que pudo ser y no fue. Pensando en ilusiones, en el pasado. Pensando en todas esas cosas que te mantuvieron vivo o viva en una relación. Vas a estar muy pensativo, sino que ya está, ¿verdad? Por ser las energías de ahora. Cáncer, pensando mucho. Vamos a ver, ¿qué te esperan ya en los últimos un día o dos de la semana? Vamos a ver, ¿qué te viene en el amor? A ti, cáncer. Bueno, noticias. Noticias de un ser amado. Noticias de una persona que está lejos. Me muestra mucho un signo de fuego para ti. ¿Ok, Jaime? Cáncer. Cáncer. Me muestra mucho que tú estás lidiando con un signo fuego. Fuego es Aries, Leo y Sagitario. Veo que esta persona va a estar en contacto contigo de una manera u otra. Vienen noticias y vienen situaciones donde tal vez pueden haber encuentros también. Ok, eso es ya, ya, en esta semana. Si ha estado esperando tu cáncer por una persona que te hable, avance, te quiera ver, te visite. Bueno, con esto de lo que está pasando en este momento, yo no creo que las visitas son muy apropiadas. Pero por lo menos vas a ver un video, van a hablar por video, van a hablar por texto, algo así, o por teléfono. Pero yo veo aquí noticias rápidas. Vamos a ver ya a mediados de semana. Bueno, vas a sentir que tal vez no se dieron las cosas como tú quisiste. Te vas a sentir que diste más de lo que recibiste. Esa es la relación. Uno de los dos siente que dio más en la comunicación, en el avance, que el otro. Ok, puede ser que la otra persona te habló, pero no es, no, no como tú querías, o no recibiste la respuesta que tú querías, o te quedaste en el aire, peor que como estaba. ¿Verdad? El cinco de oro es cuando uno no está conforme, cuando uno no está bien, cuando las cosas no andan bien. Resultado final, la reina de basto. Te estoy diciendo, aquí estás lidiando con una persona de signo fuego. Es una persona que puede ser tanto Aries, Libra o Sagitario. ¿Verdad? Esa es la relación. La otra persona, ¿cómo te va a ti a percibir? ¿Cómo la otra persona te va a ti a sentir? ¿O cómo, qué va a pensar? ¿O qué piensa hacer? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar. Una, dos, tres y cuatro. Esta persona realmente quiere un avance contigo, quiere hacer tratos, quiere hablar, quiere hablar de amor, quiere un avance, quiere todo. Yo pienso que aquí realmente la negatividad puede ser de tu parte, ¿ok? En el sentido de querer tal vez recibir más de lo que debes. Quieres correr cuando debes de caminar, ¿verdad? Ah, aquí yo veo que esta persona está amoroso, amorosa, quiere llevarte, llegar a ti, llegar a ti un mensaje de amor, quiere un éxito rotundo contigo y quiere felicidad contigo. Quiere decir que esta persona se está proyectando contigo. Vamos a verte a ti. Vamos a ver si aquí el lado que está mostrando un poco negativo eres tú, cáncer. Aquí está el ocho de basto que es noticia, algo se mueve rápido a principio de semana. Noticias de amor, te viene esta noticia o hablan de amor o alguien que se comunica que tú tienes sentimiento. Algo pasa aquí a principio de semana. Decisiones. Tú eres el que está tratando de buscar, buscar arreglar las cosas de una manera inteligente, buscar como un trato. Tú quieres un trato, tú quieres como no llevar las cosas a la ligera, sino como poner las cosas y decir, mira, esto es lo que yo siento y esto es lo que yo quiero. Y si tú no me puedes dar eso, entonces por eso veo que tú no vas a estar muy feliz a final de semana, a mediado o final. Tienes que ponerte en tela de juicio, cáncer. Ok, es o no es, lo quieres o no lo quieres. A veces cuando ponemos muchas condiciones nos quedamos en el limbo. Cuando ponemos condiciones nos quedamos sin nada. El que mucho quiera apretar, el que mucho quiera abarcar, poco aprieta. Ok, cáncer, no es un regaño. Te estoy tratando de ayudar. Si ya quieres que esta persona avance, esta persona quiere avanzar. Esta persona quiere un triunfo contigo. Esta persona, mira, mira las cartas, mira. Aquí está esta persona queriendo hacer acuerdos. Viene con mensajes de amor. El seis de basto es felicidad, es abundancia, es éxito. Y el diez de copa, ¿qué te puedo decir? Felicidad total. Va en busca de una felicidad total. Ok, pero yo veo que aquí las noticias te llegan de amor, pero tú vas a estar entre dos. Bailando como tomando decisiones. Y tratando de llegar a acuerdos. Pero tú eres el que va a estar, o la que va a estar más rígida. Más como tratando de que las cosas no sean tan fáciles para la otra persona. ¿Verdad, cáncer? No, no se la quiero poner fácil, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa actitud. Porque a veces nos quedamos sin el agua y sin el aceite y sin la leche y sin la sal. Nos quedamos sin nada. Ok, vamos a ver qué te dice el ocho zen. ¿Cuál es la energía? Ya yo te di a ti la energía y todo. Vamos a confirmar. ¿Qué te dice el ocho zen a ti, cáncer? Vamos a ver. El que mucho quiere abarcar, poco aprieta. Ok. El que mucho quiere abarcar, poco aprieta. Vamos a ver. Bueno, discúlpeme que la hija mía acaba de llegar. Ustedes la vieron que pasó por ahí atrás. Llegó mi perrita que está loca porque yo la salude. Bueno, yo la voy a saludar en unos segundos. Vamos a terminar contigo, cáncer. Vamos a ver la energía que está aquí dominándote a ti, ¿verdad? En esta semana del 18 al 24, cáncer. Vamos a ver. Cáncer. Vamos a ver. El rebelde. La judicia ganó un guau. Que deje la rebeldía. Suelta un poco. No quieras tantas exigencias. Cáncer. Trata de aflojar un poquito. Yo quiero que me den un guau. Claro que sí. Yo te acabo de decir antes de sacar esta carta. Que las cosas a veces no se pueden abarcar mucho. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Que sueltes un poco. Y aquí te habla de la rebeldía. Ojo. La judía habla. Las cartas responden. Siempre ha sido así. Nunca ha sido diferente. Y es una energía muy grande. Ustedes la pueden sentir. La pueden ver. Vamos a ver ahora el mensaje que te dan. El oráculo de la energía. Porque estamos aquí mirando la energía de todos los signos. Este es el oráculo que voy a usar cuando yo esté leyendo los signos. Porque es de energía. La energía que te va. Rest and rejuvenéce. Descansa y rejuvenéce. Lo que te quiere decir es relájate. Relájate. Cuando te relajas, deja que las cosas fluyan. Que las energías se muevan. Que te sientas mejor. Que te sientas más en paz contigo mismo. O contigo misma. Vamos a sacar una cartita. Vamos nosotros a sacar. Esa se volteó solita. Yo quiero sacar una yo. Yo quiero que mis guías me guíen para yo sacar ese mensaje. Storm warning. Te están avisando. Que suelte un poquito la soga. Que no aprietes mucho. Porque el que mucho abarca poco aprieta. Te están diciendo. No te están sentenciando. Te están avisando. Te están anunciando una situación problemática. Storm warning. Tormenta avisada. Así es que yo te aconsejo cáncer. Que lleve la paz. Que trates de llegar a acuerdos. Sin ser arrogante. Sin ser intrigoso. Intrigosa. Y no estoy regañando. Le estoy diciendo las cosas. Porque si ustedes quieren que yo le lea su horóscopo. Es para ayudarte. ¿Verdad? Es para ayudarte y guiarte. Suelta un poquito. Floja. Respira. Te quiero mucho. Tú sabes que te amo. No lo tomes de una forma negativa. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Cáncer. Un beso para ti. Suscríbete si eres nuevo. Y dale a la campanita. Y déjame tu comentario. Te quiero mucho. Hasta la próxima.